El candidato Gustavo Petro dio a conocer 10 nombres de mujeres que lo acompañarían en un eventual gobierno de la Colombia humana. En la lista figuran Sandra Borda, politóloga de los Andes, María Victoria Calle, exmagistrada de la Corte Constitucional, María Mercedes Maldonado, quien fuera su secretaria del Hábitat, y Francia Márquez, ganadora del Nobel Ambiental, entre otras. La imagen de lo que una democracia debe tener, si no, no es democracia, el poder de la mujer. Aunque no especificó en qué carteras estarían, se anticipó que Ingrid Betancourt también haría parte del gabinete. Figuras como Ingrid Betancourt, como Yamile Salinas, como María Victoria Calle. En horas de la tarde, Petro recibió el respaldo de un grupo de militares retirados, liderado por el general Jesús Antonio Gómez. No perdamos la paz, doctor Gustavo Petro. Avance en ese proceso. Ya después de este gran paso que se ha dado con los acuerdos de paz, queda el posconflicto. Aquí se demuestra que no hay tal hueco, vacío, abismo, entre las formaciones políticas progresistas que quieren gobernar a Colombia y las instituciones. Petro insistió en que en su gobierno fortalecerá y profesionalizará a las fuerzas militares y de policía. ¡Gracias!